Nos encontramos por calle Santa Fe y Copiapó, donde acaba de ocurrir un accidente de tránsito protagonizado por una motocicleta a 110 centímetros cúbicos y un automóvil Tigo. Vamos a ver las imágenes de cómo quedó el vehículo totalmente destrozado. Chocó contra una columna de alumbrado público, está a punto de caerse, ya está llegando la gente del personal de Edelar para trabajar en el cableado y cambiar la columna. La conductora de la motocicleta sería Martínez, de 21 años. Lo único que se tiene, los únicos datos, fue trasladada hacia el nosocomio local con un fuerte golpe en la cabeza y a la altura del hombro. Fue trasladada de urgencia, llevaba el casco protector. También hablamos con algunos testigos acá en el lugar que es habitual los accidentes en esta esquina y justo en la esquina de la municipalidad. Nos decían algunos comerciantes que ellos pidieron, por nota al Consejo Deliberante, los semáforos, pero le dijeron que no se podía por el embotellamiento que se va a causar en el centro capitalino si ponen semáforo acá.